Música Prometeréis a Dios y a la Señora Santa María que siempre, de manera absoluta y sin concesión, mantendréis permanente vuestra castidad, que no obtendréis riquezas ni honores, y que nada, ni siquiera esa espada, os pertenecerá. Que serviréis a Dios como el más pobre de los mortales, y que renunciáis a vuestra voluntad hasta el fin de los días. Que nunca abandonaréis esta casa ni por una causa fuerte o débil, ni por un motivo mejor o peor. Soportaréis palabras malsonantes. Y si queréis dormir, se os hará velar. Y si deseáis velar, se os mandará reposar. Pues sois siervo y esclavo de esta orden, y habéis jurado proteger la cristiandad con vuestra vida. Pues el temple es la espada de Dios, y tú, templario, el brazo fuerte que empuña su ira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!